Bueno, un poco lo que voy a contar son las cosas en las que estoy trabajando últimamente, los problemas del tipo Bishop Phelps, Bolobás, en los que estoy trabajando últimamente. En realidad voy a contar algunos resultados, tal vez más que nada un poco anteriores a lo que estamos haciendo ahora con Sheldon, con Kim y con Lee, pero es como para un poco entrar en el contexto de los temas. Recién al final voy a mencionar algunos resultados que obtuvimos, pero quiero como de a poco entrar un poco en tema. Así que empiezo, en general, como todas mis charlas, bien desde el principio, de dónde provienen todos estos problemas. Para empezar, tenemos pocos ingredientes, entre comillas, X va a ser un espacio de Banach, X estrella va a ser alguna funcional en el dual, y recuerdo ahí lo que es la norma supremo de una funcional lineal. Entonces, yendo bien para atrás, hay un teorema de James, muy clásico, que es una caracterización de reflexividad. Un espacio es X, es reflexivo, sí, solo sí, toda funcional lineal y acotada en el dual alcanza la norma, eso es de los años 50. Un poco por esto, tal vez casi al mismo tiempo que James probaba el resultado, se estaban estudiando en espacios no reflexivos al conjunto de las funcionales que alcanzan la norma, y medio como que se veía que ese conjunto, en los ejemplos en particulares que se estudiaban, siempre resultaba un conjunto que era denso en el dual. Y bueno, efectivamente, en los 60, Bishop y Phelps prueban un resultado que a esta altura ya es clásico, un poco es el que da origen a todo esto, que es que en cualquier espacio de Banach, el conjunto de funcionales que alcanzan la norma es un conjunto denso, es decir, yo agarro una funcional cualquiera y puedo encontrar tan cerca como yo quiera otra funcional que alcanza su norma. Seguidito a esto, y motivado por el resultado de Bishop y Phelps, Lindenstrauss intenta ver si sucede lo mismo para operadores, pero ahora a valores vectoriales, o sea, a valores en un espacio y cualquiera. Resulta que no, eso es parte de lo que prueba Lindenstrauss, eso no vale siempre, es decir, los operadores que alcanzan la norma, el conjunto de esos operadores no siempre es denso en todo el espacio de operadores de X en Y, pero si hay algunos espacios X y Y para los cuales eso sucede, Lindenstrauss da algunos resultados positivos, y a partir de ahí es como que sí toma fuerza como el estudio sistemático de espacios de vanas X y Y, para los cuales se verifica un resultado del tipo Bishop-Phelps para operadores lineales, después más adelante para multilineales, polinomios, etc. Y lo que me interesa más bien contar hoy es cosas que surgen a partir de una versión, una mejora del resultado del teorema este del 61 de Bishop-Phelps, una mejora de Bolovás de ese resultado, y esa sí la voy a poner porque vamos a verla mucho en esta charla, y cosas relacionadas con esto. El resultado de Bolovás lo que dice, en pocas palabras, es, dado un Epsilon existe un Eta, que depende de Epsilon, tal que si X0 estrella, una funcional X0 estrella, casi alcanza la norma en X0, acá estoy considerando tanto X0 como la funcional, los dos de norma 1, por eso el 1 es la norma del X0 estrella, entonces esto está muy cerca de alcanzar su norma, el X0 estrella en X0, si esto sucede, entonces hay otra funcional X1 estrella, que sí alcanza la norma, que está cerca de X0 estrella, y no solo eso, sino que además alcanza la norma en un punto X1, que está cerca de X0. Es decir, hasta que suceda esto de que X0 estrella se pueda aproximar por una funcional que alcanza la norma, eso era, digamos, el resultado de Bishop y Phelps, la mejora de Volvás es que uno de alguna manera puede cuantificar en qué punto alcanza la norma la funcional X1 estrella, puede alcanzar cerca de X0. Entonces, digamos, es un resultado más o menos de la época del año 70, ahora, entre esta época y principios de 2000, lo que hay es mucho estudio sobre problemas del tipo Bishop-Phelps en operadores, multilineales y polinomios, pero no tanto sobre una versión cuantitativa de Bishop-Phelps para operadores y multilineales, etc. Entonces, ahora voy a dar medio como un salto en el tiempo bastante grande, y voy a mencionar un par de resultados. El primero que quiero mencionar, del 2008, es un artículo de Acosta, Aaron, García y Maestre, donde ellos empiezan a estudiar la propiedad de Bishop-Phelps-Phelps en operadores. Entonces, la definen, esto sería que si un operador, ahora de X en Y, casi alcanza la norma en X0, insisto, de nuevo, acá estoy considerando todas las cosas de norma 1, el operador de norma 1, y el X0 también, entonces esto es que T en X0 casi alcanza la norma. Entonces, si pasa esto, el operador T lo puedo aproximar por un operador S que alcanza la norma y que la alcanza en un punto X1 que está cerca de X0. Entonces, esa sería la definición de la propiedad de Bishop-Phelps-Volvás para operadores, y esto pasa para cualquier operador que va de X en Y, se dice que el par XY tiene la propiedad BP-BP. Bueno, entonces, en ese artículo hay ejemplos de algunos espacios que verifican esta propiedad, por ejemplo, espacios de dimensión finita, o si Y es C0 o el infinito, esto sucede para cualquier X. Bueno, también hay una caracterización de los espacios Y, tales que el par L1Y tiene esta propiedad. Bueno, hay algunas cosas, y a partir de esto es como que hay medio un boom, por lo menos en el área, de estudiar este tipo de problemas para operadores lineales, multilineales y polinomios. De hecho, yo me acuerdo, en el WIDABA de Buenos Aires, en el 2014, hubo, me acuerdo, hay una cantidad de charlas bastante importantes sobre, todas alrededor de este tema. Ahora, eso es por un lado, y por otro, también cerca, casi de la misma época, hay un artículo que por ahí no tuvo el, por ahí, respecto de todos los temas estos de Villa Felbolvás, no tuvo el impacto que tuvo el anterior, pero ahora medio que vuelve un poco. Es un artículo de Miguel Martín, de Meri y Payá, donde consideran una propiedad levemente distinta de... de lo que pasa con el teorema de Villa Felbolvás, esto es de nuevo para funcionales lineales, lo que tienen acá es, uno tiene un espacio X y Z un subespacio cerrado, entonces la propiedad sería, dado un épsilon, existe un eta, que en principio depende de épsilon y del subespacio Z, tal que si X0 estrella casi alcanza la norma en X0, ahora el X0 está en Z, no en cualquier lado, entonces hay una funcional X1 estrella que aproxima a X0 estrella y que alcanza la norma en un punto X1, que está cerca de X0 y también está en Z. Eso está en un artículo que está más dedicado al estudio de rango numérico, pero bueno, tiene una sección en donde se estudia esta propiedad y se prueban ejemplos de espacios y subespacios que verifican esta propiedad y todo esto está muy relacionado con la diferenciabilidad de la norma del espacio, que es algo que ahora, digamos, medio que después de unos años volvió y tiene que ver con lo que estoy estudiando ya ahora con Sheldon y demás. Entonces, bueno, eso lo menciono, ahora dentro de un rato voy a volver sobre este trabajo y sobre las ideas de este trabajo. Entonces, ahora de nuevo, pego un pequeño salto en el tiempo, como decía, más o menos en esta época lo que me parece que estaba muy de moda respecto de Villofel-Bolovas era estudiar, vuelvo un cachito para atrás, estudiar qué pares de espacio verificaban la propiedad esta de Villofel-Bolovas para operadores. Entonces, se estudió mucho eso y medio que ahora un poco se están estudiando cosas de este estilo. Ahora voy a explicar bien por qué. Entonces, pego de nuevo un pequeño salto, nos vamos a 2014, quiero mencionar un trabajo de Kim y Lee que es sobre convexidad uniforme y la propiedad de Villofel-Bolovas. Ahí en ese trabajo entre otras cosas se da una caracterización de convexidad uniforme del espacio. Recuerdo, ahí puse un grafiquito, convexidad uniforme es en algún sentido es como que la bola del espacio sea bien redonda en el sentido como está acá que si yo tengo X e Y dos puntos en la esfera que están a una distancia mayor o igual que Epsilon, entonces el punto medio no solo no está en la esfera sino que está por lo menos a una distancia delta Epsilon y ese delta Epsilon se mantiene uniforme a lo largo de toda la bola y eso es lo que se llama el módulo de convexidad uniforme. Entonces como que es redonda y es más o menos igual de redonda en toda la bola. Entonces lo que está probado por Kim y Lee es que convexidad uniforme es equivalente a una propiedad que se parece mucho al teorema de Bishop-Felvo-Lobas a lo que probó Bishop-Felvo-Lobas pero que obviamente es más fuerte porque el teorema de Bishop-Felvo-Lobas se verifica para cualquier espacio. Entonces esta propiedad ahora la llamamos bpbop porque es la Bishop-Felvo-Lobas operator property y ¿qué es esta propiedad? Lo escribo acá. Es básicamente la propiedad de Bishop-Felvo-Lobas pero fijando el funcional. Es decir ahora dado Epsilon existe un eta tal que si yo agarro x0 estrella y x0 de los dos de norma 1 y x0 estrella en x0 casi alcanza su norma entonces hay un x1 que está cerca de x0 donde x0 estrella alcanza la norma efectivamente. Es decir es lo mismo que Bishop-Felvo-Lobas pero la funcional x1 estrella de antes ahora es la misma funcional que agarro al principio la misma x0 estrella. Por eso operator property porque se fija el operador la funcional en este caso. Entonces esto resulta que es lo mismo que convexidad uniforme y me gustaría dar una pequeña idea de la demostración. Para un lado es bastante gráfica yo creo que esta es la mejor demostración de la charla porque uno agarra la funcional x0 estrella y el punto x0 acá por funcional se entiende que estoy dibujando el hiperplano de todos los x donde x0 estrella en x es igual a 1 entonces acá se ve que x0 estrella en x0 es casi 1 muy parecido a 1 y entonces tengo eso y lo que hago es mirar el punto x1 donde que es el soporte de la funcional donde la x0 estrella alcanza la norma y resulta que agarro ese punto pero como la bola es redondita entonces ese punto x1 está cerca de x0 que es lo que yo quiero efectivamente entonces eso después llevado al papel con las cuentas y todo pero la idea digamos de la demostración para ese lado es esa y la otra parte que es por ahí la menos evidente lo que uno quiere bueno ahora uno quiere probar que si vale la operator property entonces el espacio es uniformemente convexo noten que si vale esta propiedad la operator property el espacio resulta automáticamente reflexivo porque estoy diciendo que cualquier funcional que yo agarre alcanza la norma en algún punto x1 y yo quiero ver convexidad uniforme es decir que si agarro dos puntos x e y en la esfera que están no muy cerca están a una distancia por lo menos x1 eso implica que el punto medio está no muy cerca de la esfera o sea la norma es menor o igual que 1 menos algún delta de épsilon entonces uno agarra esos dos puntos x e y y fíjense que yo tengo esos dos puntos y si agarro x0 estrella una funcional cualquiera que alcance la norma en un único punto z por la propiedad la operator property que estoy asumiendo que vale no puede pasar que x0 estrella en x esté muy cerca de 1 y al mismo tiempo x0 estrella en y esté muy cerca de 1 y eso no puede pasar por lo siguiente si x0 estrella en x está muy muy cerca de 1 es decir x0 estrella casi alcanza la norma en x entonces por la propiedad hay un punto x1 que está cerca de x0 perdón en este caso de x donde x0 estrella sí alcanza la norma pero ese es el único punto z es decir en este caso estaría pasando que z y x están cerca lo mismo pasaría si x0 estrella en y está muy muy cerca de 1 el y y el z estarían muy cerca pero si x está cerca de z y también entonces al final x e y están cerca y estoy asumiendo que están no tan cerca por lo menos a una distancia épsilon entonces no puede ser esto bien cuantificado digamos se puede ver pero la idea es más o menos esa no puede ser que pasen estas dos cosas al mismo tiempo entonces resulta que después al calcular la norma del punto medio uno tomaría supremo sobre todas las funcionales evaluadas en este punto pero alcanza por ser el espacio reflexivo alcanza con tomar supremo sobre estas funcionales se llama que exponen fuertemente a la bola o sea que alcanzan la norma en un único punto y para esas funcionales tengo lo que decía acá anteriormente no puede pasar que estas dos cosas estén muy muy cerca de uno entonces este cociente no puede estar muy muy cerca de uno tiene que ser menor o igual que un uno menos algún delta para algún delta de epsi entonces más o menos en una idea muy por arriba esta es la idea de la demostración de esta caracterización de convexidad uniforme cualquier cosa no sé párenme díganme que no se entiende nada o lo que sea esto es un seminario esto sigamos el espíritu del seminario y me interrumpen ahora una vez que tenemos esto hay lo que sería la versión dual de la operator property en la cual uno en lugar de fijar el funcional lo que fija es el punto es decir ahora dado epsilon existe un eta de epsilon tal que si x0 estrella en x0 es más grande que 1 menos eta es decir casi alcanza la norma en x0 entonces hay una funcional x1 estrella que alcanza la norma y aproxima a la funcional x0 estrella y que alcanza la norma en el punto x0 es decir ahora el punto x1 y el x0 son el mismo eso fue estudiado un par de años después del resultado de Kim y Lee ellos mismos con Sheldon tienen el artículo este de Villofeld Bollobas Point Property y entonces estudian esta propiedad así en el caso escalar primero la primera sección del artículo y después en el caso para operadores lineales que ahora voy a mencionar algo y también algo para bilineales ¿sí? y bueno lo que lo que se prueba y que digamos es de esperar es que esta propiedad la la BPBPP la Point Property es equivalente a que el espacio sea uniformemente suave digo que es de esperar porque suavidad uniforme es como la contraparte dual de convexidad uniforme entonces en algún sentido es de esperar que esto suceda recuerdo que suavidad uniforme en una de sus tantas maneras de verlo es también lo que se llama que la norma sea Frechet diferenciable es que exista este límite esto es como una derivada direccional de la norma en X en la dirección H bueno que exista este límite pero que exista uniformemente en todas las direcciones H y en todos los puntos de la bola o sea como que es suave si me paro en un punto tengo suavidad pero además tengo la misma suavidad de la norma en toda la en toda la fe ahora también voy a poner una más o menos una pequeña idea de la demostración aunque la voy a pasar medio por arriba porque si no son muchas cuentas y se hace un poco pesado pero lo que me resulta por ahí más interesante es ahora volver digamos viendo esta propiedad que es como dice Ophelbo lo vas pero fijando el punto volver un poco sobre el artículo que mencioné hace un ratito de Miguel Martín o Merit allá en el cual consideraban esta propiedad digamos levemente distinta del tipo que básicamente hacían esto pero con Z un subespacio cerrado piensen por un momento que ustedes agarran Z que sea un punto nada más y justamente eso es la point property o sea como que X0 y X1 sean el mismo punto ¿está bien? o sea como un poco esta idea en el caso escalar todo esto estaba ya dando vueltas de antes y digamos mi impresión es que con el resultado de Kim y Lee sobre convexidad uniforme medio que cerró un poco un poco todo como la caracterización las ideas ya estaban dando vueltas de antes de hecho en este artículo de este digamos ya hay ideas de demostraciones que se usan después en el de Sheldon con Kim y Lee y ya se hablaba de la diferenciabilidad y de la norma y todo eso entonces fue un poco como el caso escalar estaba medio acá y lo que sí no estaba hecho y que me parece que es ahora digamos como lo que hay que lo que se estudia digamos la parte importante es que pasan con estas propiedades cuando uno considera operadores lineales a operadores vectoriales y más digamos cuando son bilineales o polinomios y eso en el artículo este de la Bishop Pell-Boloas Point Property está hecho digamos ahí se empieza con ese estudio la demostración de esta equivalencia sobre suavidad uniforme y con la propiedad esta la Point Property para un lado queda como ejercicio pero no porque es es como sencilla si el espacio es uniformemente suave el dual es uniformemente convexo entonces ahí se usa la caracterización que probaron Kim y Lee entonces el dual tiene la Operator Property y es fácil ver que si eso pasa y el X es reflexivo entonces se verifica la Point Property y para el otro lado uno diría bueno se podría hacer el mismo argumento dual pero en principio no está claro que la Point Property implique que el espacio sea reflexivo como que no es no es evidente como en el caso de de la Operator Property en el cual se ve que todos los funcionales alcanzan alcanzan la norma entonces para esta implicación lo que se usa no me voy a detener en las cuentas pero lo que se usa bastante fuertemente es que el límite lateral de la derivada direccional fijados el X y el H el límite siempre existe y se puede calcular de esta manera entonces uno intenta ver que que eso es uniforme en X y en H y en el medio se usa la Point Property pero bueno no me quiero detener tanto en en esta cuenta sino por ahí se hace un poco pesado y además un poco largo la charla entonces resumiendo un poco hasta acá lo que hay son para funcionales lineales tres tres propiedades por un lado la de Bishop-Fell-Bolovas que es algo que se verifica para cualquier X es decir si yo tengo una funcional que casi alcanza la norma en un punto esa funcional la aproximo por otra que alcanza la norma y que alcanza la norma en un punto que está cerca del X eso se verifica siempre para cualquier espacio de vanas X después tengo la versión de la BPB-OP donde se fija el funcional es decir ahora el X estrella es el mismo Xero estrella y eso se verifica si solo si el X es uniformemente convexo y tengo la Point Property en donde se fija el punto es decir ahora el X1 y el Xero son el mismo y esto se verifica si solo si el espacio es uniformemente suave entonces bueno esto está ya completamente caracterizado ¿cómo sigue esto? y bueno hay un par de maneras de seguirlo por un lado está lo que a mí me parece clásico en estos temas cuando se sabe algo para funcionales se verifica alguna propiedad se empieza a mirar qué pasa para operadores lineales a valores vectoriales eso es lo primero que ahora voy a comentar y después que voy a es un tema en el que sí yo ya me empecé a meter de nuevo en estos temas de Bishop-Feld después está el tema de mirar estas propiedades pero en sus versiones locales así que también voy a mencionar un poquito de eso que las versiones locales tienen que ver con que el eta este que en principio depende solo de epsilon también dependa del operador o del punto ¿está bien? bueno entonces primero como decía veamos qué se puede decir de estas propiedades cuando uno piensa el problema pero en el contexto de operadores lineales T de X en Y entonces puse como para ver igual no hay mucho misterio lo que serían las definiciones de las propiedades la BPBP BPBOP y BPBPP en el caso de operadores lineales la primera es la que definieron Acosta Aaron García y Maestre es un operador que casi alcanza la norma en X0 entonces hay un operador S que alcanza la norma que está cerca de T y que alcanza su norma en un punto X1 que está cerca de X0 esa ya está bastante estudiada como puse acá abajo en este ítem no me voy a detener en eso pero hay un montón hecho respecto de esa propiedad después está la la operator property que ya se encargó empezó digamos el primero por lo menos que yo haya visto que empezó a estudiar esto es Sheldon en un artículo donde la considera no con este nombre pero considera esta propiedad a valores vectoriales y como que la hecha por tierra prácticamente muestra un montonazo de ejemplos de espacios muy clásicos que no la verifican y más adelante de hecho ya él con Miguel Martín con Kim con Lee con Cadets probaron efectivamente que no tiene sentido que si se verifica algo así entonces o el espacio de salida o el de llegada tienen dimensión uno necesariamente o sea que esa no tiene sentido estudiarla y después está la point property y sobre eso sí hay algunos resultados yo quería mencionar un par porque además son demostraciones que puedo mostrar estos dos que voy a mostrar hay más artículos al respecto seguro Sheldon puede mencionar varios yo voy a mostrar un par de resultados y demostraciones que están en el artículo ese que tiene con Kim y con Lee el primer resultado es que si X es uniformemente suave e Y es C0 o L infinito de hecho algo un poco más general que es que Y tenga propiedad beta de Lina Strauss pero no importa para el caso con C0 o L infinito me alcanza para dar la idea entonces el par X Y tiene la point property un comentario sobre el espacio de salida X pedir uniformemente suave es lo mínimo que tengo que pedir recuerden que en el caso escalar o sea cuando Y es el cuerpo de escalares la point property es equivalente a que el espacio sea uniformemente suave y bueno eso es lo mínimo que tengo que pedir en el caso vectorial para que se verifique que un par tenga la point property entonces acá sobre el espacio de salida no estoy pidiendo nada extra si pido algo sobre lo más fuerte es sobre el espacio de llegada y la cuestión es que cuando uno pide que caer en C0 o en L infinito todo se reduce al caso escalar en algún sentido de hecho si T casi alcanza la norma en X0 y el T de X0 es digamos una sucesión en C0 o en L infinito entonces hay alguna coordenada del T de X0 que está muy cerca de 1 que es lo que estoy escribiendo acá y como ahora estoy en el caso escalar tengo una funcional que en X0 casi alcanza la norma el X es uniformemente suave entonces la puedo aproximar por una funcional X1 estrella que alcanza la norma en X0 eso porque ahí vale la point property porque el espacio es uniformemente suave y una vez que tengo eso uno define una un operador que es una perturbación de rango 1 del operador T y que es más o menos sencillo chequear que alcanza la norma en X0 que está cerca de T esa es más o menos la idea este operador después hay que normalizarlo pero más o menos la idea es esta que como se ve se reduce bastante al caer en C0 o en L infinito se reduce bastante al caso escalón este es uno de los resultados que quería comentar con demostración y el otro que es una demostración de las que más me gustan por su simpleza por una idea geométrica bastante clara que es que si H es un Hilbert entonces HI tiene la point property para cualquier espacio y acá lo que se hace es lo siguiente uno agarra como siempre parte de un operador y un punto el operador casi alcanza la norma en el punto y primero se usa un resultado no trivial probado por Kim y por Lee que es que el par HI tiene la propiedad de Bishop Fell-Bolovas ahí se usa eso es porque el H es uniformemente convexo al ser Hilbert es uniformemente convexo y entonces resulta que existe un operador S barra que alcanza la norma que está cerca de T y que la alcanza en un punto X1 que está cerca de X0 ahora que pasa yo quisiera que el operador que aproxima a T alcance la norma en X0 porque estoy queriendo probar una propiedad más fuerte que la propiedad de Bishop Fell-Bolovas que es la point property pero entonces lo que hago es agarrar una rotación esta R de H en H que mande X0 a X1 y eso se ve casi con la mano digamos con los dedos que al estar X0 cerca de X1 y R ser una rotación la R está muy cerca de ser la identidad entonces después el operador S que considero es la composición es T barra compuesto con R y este operador alcanza su norma así en X0 y está cerca de T entonces decía esta me parece muy linda como demostración además de que es de que es simple se ve la idea geométrica y todo además lo que me parece muy interesante es que hoy por hoy no está tan no está claro qué espacios tienen además de los Hilbert esta propiedad de ser digamos como un dominio universal para la point property en el sentido de que cualquier cosa que ponga en el espacio de llegada se verifica la propiedad esta como que a partir de esto de estudiar estas cosas se extrajo esta propiedad de que exista un operador que manda un punto en otro de la fera y que esté cerca de la identidad por ahí no necesariamente tiene que ser una isometría como en el caso de los Hilbert pero sí un operador de norma 1 digamos espacios tienen un nombre ahora que es que tengan norma microtransitiva Sheldon me puede corregir en esta parte si me confundo en algo porque además él está trabajando en esto y hay cosas sobre esto bueno hay ejemplos de espacios clásicos que no lo tienen y está probado tipo algunos LP pero todavía no está tan claro cuántos espacios tienen estos y para mí todavía no está tan claro si la demostración esta el hecho de usar esta propiedad de los Hilbert es usar demasiado o si la demostración es fina y realmente no hay mucho más muchos más espacios que verifiquen esto de que HI tiene la Point Property para cualquier I es como hay todavía para hacer algo ahí en el medio en ese sentido me parece muy interesante bueno y después ya digamos como para ir terminando quería mencionar las otra variante como decía antes ahora sí ya algo en lo que estoy más metido que son las versiones locales de estas propiedades la Operator Property y la Point Property esas las las llamamos en un trabajo hace un par de años con Sheldon con Kim y con Lee ponemos el nombre de LOO sería la versión local de la Operator Property donde está fijo el operador la LPP es la versión local de la Point Property donde lo que está fijo es el punto y la diferencia con las versiones con la Operator y la Point Property es que el ETA depende bueno en el caso de la Operator Property depende del operador y en el caso de la Point Property depende del punto que está fijo ¿sí? para cada operador y Epsilon hay un ETA de Epsilon T en el primer caso para cada punto y Epsilon hay un ETA que depende de ese Epsilon y ese punto ¿sí? un poco digamos la motivación para estudiar esto es que estas versiones son menos restrictivas entonces hay más espacios que la verifican ya mismo en el caso escalar y posibles relaciones de esto con versiones locales de las propiedades geométricas de convexidad y suavidad uniforme y entonces bueno de esto sí no voy a dar demostraciones ni nada pero sí un breve una página digamos un pantallazo sobre resultados que sabemos que tenemos por un lado bueno si uno mira la versión local de la point property que en el caso de uniforme eso era equivalente a suavidad uniforme bueno el caso local es equivalente a lo que sería una versión local de suavidad uniforme donde ahora el límite esta derivada direccional es uniforme en las direcciones pero pero no en todos los puntos de de la esfera entonces ya eso da muchos más espacios mismo en el caso de funcionales a valores escalares de espacios que verifican la propiedad LPP pero no la versión uniforme y también tenemos algunos resultados respecto de pares de espacios que verifican esta propiedad en el caso de operadores lineales y lo mismo aunque ya esto es algo que estaba un poco estudiado de antes por un artículo Sheldon ya la había definido con otro nombre pero ya estaba definida está la propiedad local de la operator property y eso termina siendo equivalente a que el dual del espacio tenga esta propiedad acá creo que no lo dije este SSD es porque es strongly subdifferentiable o sea es fuertemente subdiferenciable esta es lo local de suavidad uniforme entonces la propiedad LO termina siendo equivalente a que el dual de X tenga norma fuertemente subdiferenciable y ahí también hay un par de ejemplos de espacios que verifican la versión local y no la uniforme todos estos ejemplos que estoy poniendo tienen eso verifican las versiones locales pero no las uniformes y bueno otras cosas que pensamos que seguimos pensando voy a mencionar un par de cosas por un lado la cuestión de estudiar estos problemas en el contexto de bilineales algo ya hicimos con Sheldon con Kim y con Lee y seguimos pensando ahora también se sumó un poco a pensar esto Tomás y está Ming Wu Yang un alumno de Choi que estamos intentando ver si sale algo para bilineales uno sabe que si las bilineales están definidas en L2 por L2 entonces ahí vale la point property y la idea es la misma de las rotaciones o sea como que la misma idea que mostré recién para operadores vale para bilineales en este caso sobre la versión local algo más sabemos para productos de espacios LP por LQ ahí medio que por ejemplo hicimos esos resultados tenemos un argumento tensorial probamos que el tensor LP el tensor proyectivo LP por LQ es fuertemente subdiferenciable y eso implica más o menos se ve fácil que las las bilineales en LP por LQ tienen la propiedad la point property local y bueno hay un par de resultados más pero a mí me parece sobre este tema que todavía hay bastante para decir porque hay espacios clásicos que no sabemos si tienen la propiedad la local o la uniforme y esto está un poco relacionado con diferenciabilidad de de la norma de un producto tensorial proyectivo en los tensores elementales y eso es algo que no hay mucho no sé si creo que es algo medianamente complicado el tema de la diferenciabilidad y la suavidad en tensores entonces es un problema interesante pero tal vez un poco complicado y estamos en eso pensando y otra cosa que también estamos pensando es estas propiedades pero en el contexto de radio numérico que es algo que siempre está como medio orbitando en el mundo este de Villofelvo lo vas el radio numérico está acá definido de un operador de X en X es tomar supremo sobre el módulo de X estrella de T de X para los pares XX estrella que están en la esfera de XX estrella que verifican que X estrella de X es igual a 1 y entonces se habla de un operador que alcanza el radio numérico y ya que se habla de eso entonces uno puede pensar en un resultado del tipo Villofelps o Villofelvo lo vas pero para operadores que alcanzan el radio numérico ahí por ejemplo puse una definición que ya es vieja digamos tiene muchos años que es la propiedad de Villofelvo lo vas pero para el radio numérico que es decir si T casi alcanza el radio numérico entonces se puede aproximar por otro operador que lo alcanza y que lo alcanza en puntos Y y estrella que están cerca de X y X estrella respectivamente y bueno un poco también ahora estamos definiendo estas nuevas propiedades la Point Property la Operator Property y sus versiones locales desde el punto en el contexto este de radio numérico y estamos viendo a ver qué se puede decir bueno un poco era era eso para terminar nomás pongo lo que realmente estoy haciendo en cuarentena que es como estoy mucho con Bruno que no está en el jardín tengo que entretenerlo así que tenemos el juego de Villofelvo lo vas eso es algo que está en un artículo sin colores obviamente los colores se los puse ahora y la cuestión bueno acá lo que está en serio digamos es los casilleros con las propiedades y las implicaciones digamos entre de una propiedad y otra aparecen estas LP y LO que también estudiamos son versiones locales de la propiedad de Villofelvo lo vas así como la LPP y la LO son locales de la Point Property y de la Operator Property entonces hay algo estudiado de eso y por ejemplo bueno de todo este cuadro lo que por ahí me parece que es una pregunta que creo que todavía no sabemos yo por lo menos no sé es si la LPP o la LP implican que el conjunto de operadores que alcanzan la norma sea denso en todo el espacio todos los ejemplos que sabemos en donde esto vale son ejemplos en donde esto también vale pero no sabemos que sea necesario y es un problema que está ahí medio abierto y bueno era eso nomás ahora dejamos las las preguntas no sé si se me ve creo que se ve el sol más que verme a mí estás iluminado ahí está estaba iluminado claro que nos hablara desde el cielo parecía son los temas me empecé a hablar y me cayeron Billo y Phelps desde el cielo te iluminaron faltaba la musiquita el órgano de fondo el coro de ángeles exacto muy bien bueno buenísimo muy bueno más ¿alguna pregunta? volvemos a aparecer los que quieran mientras una pregunta pero que es más de ignorante de estas cosas de geometría la convexidad estricta o la suavidad la común ¿cómo se comparan con la SDD esta de la subdifferential strong le dije mal el orden pero era eso para la suavidad me parece lo que pedí no es el límite lateral acá suavidad querés que las funcionales como que expongan fuertemente a la bola una cosa así pero ahora me hacés dudar siempre esto si pedís si pedís suavidad más SSD no sé si están estas nociones de gato diferenciable esas cosas pero no es que suavidad o convexidad estricta implica o es implicado por SDD como que van por caminos distintos no había nada evidente por lo que me parece no creo que no que no es algo perdón van por caminos distintos por ejemplo la norma de SDC es SSD y no es suave claro suave más SSD entonces implica freche ahí está bien digamos la SSD es el paso que te falta de la gato para la freche buenísimo pero no necesitas tener gato si no tienes gato no pasa nada perfecto buenísimo bueno alguna otra pregunta o comentario gracias Martín yo tengo una pregunta que no sé si tiene sentido igual pero había alguna de las propiedades que ya son muchas y me pierdo que para saliendo de Hilbert entonces valía siempre y básicamente lo que uno usaba en algún sentido es que tenías como digamos en algún sentido tenés como un grupo actuando en la esfera que es el grupo de las rotaciones sí hay alguna secuencia ahí porque hay como toda una movida se llaman espacios homogéneos que si tenés un grupo actuando en lugares digo hay una movida ahí que exista como un grupo de operadores actuando que pueda reemplazar eso bueno para mí un poco es esto que ahora tiene nombre lo de los espacios con norma microtransitiva a ver lo que necesitas o sea la propiedad que necesitas es que vos tenés dos puntos de la esfera y podés encontrar un operador de norma 1 digo lo de la norma 1 es importante si no después te arruina la norma del operador S entonces tenés que encontrar un operador de norma 1 que mande X0 en X1 y que además esté cerca de de la identidad porque de nuevo si no eso te arruina si no te arruinaría la parte de que el operador S está cerca de T ya pedir esas dos cosas yo no sé o sea que yo sepa no hay todavía un ejemplo de más allá de los Hilbert algún ejemplo de algún espacio clásico no sé Sheldon si seguro vos podrías decir más hasta ahora yo he estudiado con Miguel las cosas esas de las normas microtransitivas pero hasta ahora no tenemos ningún ejemplo además de los Hilbert aunque tenemos alguna dirección que igual implica ser Hilbert pero no tenemos la respuesta y eso está asociado con el problema de Masur exacto necesitas algo más que un grupo actuando transitivamente necesitas que actúe microtransitivamente digamos que es esto de que tenga norma que sea parecida la identidad de eso si no tiene que ser una isometría o una contracción te alcanza ahí relajas un poco pero la parte fuerte que le pedís es que esté cerca de la cantidad eso sí pero por otro lado tampoco necesitas que puntos que estén lejos puedas moverlos porque en el Hilbert puedes ir de cualquiera a cualquiera eso es más de lo que necesitarías acá acá solo te importa moverte a los que están cerca sí eso es cierto en ese sentido parecería que Hilbert te sobra para lo que querés pero capaz que no capaz que al final termina siendo lo mismo una cosa yo perdón porque me he perdido parte de esta conversación porque estaba Carmen estaba Carmen no le eche la culpa a Carmen Pablo por favor ahora va a decir que no entendió la charla por culpa de Carmen claro pero digamos están las JB estrella triples estas ahí había aplicaciones de ese estilo que como transitivas que te pueden llevar un punto a otro si no recuerdo mal son elomorfas son elomorfas claro sí sí la agradección es que sea lineal cierto ya está ves como es no ya que está Carmen Carmen por favor a mí esta demostración posta es como o sea me parece muy buena es muy clara más allá de que usa algo no trivial que es los pares HI tienen la propiedad de Bichofel-Bolobás eso es no trivial pero después lo que sí es muy muy claro es agarrar la bola de L2 y girarla un cachitito y no me queda claro o sea por ejemplo una cosa que yo intenté pero todavía no puedo es ver si esto se puede demostrar de alguna otra manera que eventualmente esa otra manera no use esta rotación no use algo tan fuerte de L2 como para ver si se puede probar que para algún otro espacio no sé algún LP con P distinto de L2 se verifique la Point Property y no sé capaz capaz esto es muy fino es simple y es lo más sharp que se puede pero no sé la verdad que no no lo sé está como para verlo y lo mismo con las bilineales en algún sentido como que ver qué pasa en L2 por L2 o en LP por LQ con P y Q que no sean 2 como que es un problema es una pregunta sencilla y sin embargo no está claro todavía qué es lo que pasa ahí me gustaría agregar una cosa o sea no te voy a hacer ninguna pregunta pero sí pero por ejemplo la propiedad esta la local de la Point Property que no sabemos aún si implica reflexividad porque a ver en la Operator Property fijas el operador encuentras encuentras un punto donde el mismo operador alcanza la norma en la Point Property fijas el punto entonces no es inmediato que el espacio sea reflexivo entonces no sabemos esa es una pregunta sencilla no tenemos ni idea sí sí hay como bastante bastante por ver digamos todavía encontrar algunas herramientas que todavía no encontramos alguna idea que todavía no está clara como para sacar más resultados pero hay preguntas bastante básicas se pueden formular de manera muy sencilla y sin embargo no claro aprovechando que está que está Abraham y Dani por ejemplo que se interesan por por productos tensoriales por ejemplo no sabemos ningún otro espacio además del caso ese de LP y LQ que ha comentado Martín que tiene la norma proyectiva strongly subdefensable es una pregunta que lo hemos preguntado a Gilles y él no sabe si es si es de interés o si hay más artículos en esta línea entonces ni idea buenísimo alguna otra pregunta o comentario si no cortamos la grabación acá y seguimos charlando los que nos quedamos yo quería hacer una pregunta pero justo con esto de la pantalla me surgió una pregunta pero he leído algo acerca de lo que son los módulos de Hilbert los módulos de Hilbert son como espacios donde tenés un producto interno que toma valores en unas estrellas álgebra no sé si se preguntaron ahí qué ocurre pero me imagino que tiene cosas buenas parecidas a un espacio de Hilbert y que quizás este resultado no sé tendría que ver claro yo me quedé pensando en esta propiedad si me acordaba de algo de módulos de Hilbert si hay una propiedad similar a esta pero quizás si es como ablandás un poco el tema del producto no sabría no sabría decirte pero capaz tenés otro ejemplo más en esos estudios que son módulos de Hilbert o sea donde tenés un producto interno que toma valores en unas estrellas álgebras o sea es un poco más general el producto pero que bueno podrías por ahí quizás encontrar algún ejemplo pero no sé te estoy tirando una idea de lo que leí ok 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 pero no no te sabría decir cómo continuar que digamos porque la verdad que no lo sé sí genial no sé yo no no ni idea digamos es algo que no yo por lo menos no pensé en módulos de Hilbert aparecen muchas cosas que se extienden de los espacios de Hilbert es más general y no todo vale que digamos y es un tema medio que hay cosas que tenés que ir con cuidado más que nada con operadores pero capaz que tenés ahí como una generalización de esta propiedad que veo acá que digamos pero te estoy diciendo como para que lo espíes que yo no sé bien bien lo miro y después si no te comento si veo algo dale dale genial si si buenísimo gracias bueno Maxi muchas gracias por la charla ahora igual nos quedamos charlando pero bueno la verdad que estuvo buenísimo mucho y la verdad que estuvo un montón de público de todos lados así que muchas gracias impresionante bien bueno ahora saco gracias gracias